¿Qué, qué, 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 qué? ¿Hormigas de 3 metros podrían dominar el mundo? ¡Auxilio! ¿Y una polilla de 15 metros nos defendería? ¡Pero dejaría todo lleno de su polvito! Hay películas que se aprovechan de que mucha gente le tememos a los bichos y para asustarnos más simplemente los agrandan. Pero los insectos de ese tamaño no sólo no existen, sino que no pueden existir. ¿O sí? ¡Quédate y conoce por qué no existen insectos gigantes! Si bien los insectos tienen un límite a lo que pueden crecer, tú no tienes ningún límite en lo que puedes aprender. Si estás buscando un cambio en tu trabajo, quieres mejorar tu nivel de vida, crear algo realmente importante y tener la posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo, esto puede ser interesante para ti. Puedes recibir una consulta gratuita de orientación profesional con especialistas de Triple Ten y descubrir tu verdadero potencial. Puede ser tu primer paso hacia una vida con más libertad, disfrute y realización personal en lo que haces. La consulta se realiza en línea y podrás hacerle cualquier pregunta al experto. Y si después decides comenzar a estudiar, Triple Ten tiene cursos para todos, sin importar si ya conoces el sector o si empiezas desde cero. En menos de un año puedes convertirte en profesional en áreas como analista de datos, tester de software, desarrollo web y otras. El horario es muy flexible. Puedes trabajar, vivir a gusto y estudiar online desde cualquier parte del mundo. Además tienes la garantía, si en los seis meses posteriores a tu graduación no encuentras trabajo, te devuelven el 100% de tu dinero. Con Triple Ten puedes obtener el certificado internacional, la oportunidad de trabajar en línea en las empresas de Estados Unidos, ganar dinero en dólares y seguir viviendo en tu país. Haz clic en el enlace de la descripción y recibe tu consulta. La llamada no te compromete a nada y si te animas a estudiar con el código promocional Curiosamente obtienes un 50% de descuento en cualquier curso de Triple Ten. No le pongas límites a tu crecimiento profesional e intelectual. En la vida real la especie de hormigas más grande es la Dinoponera gigante de Amazonia y mide 3 centímetros de largo. Pero la hormiga individual más enorme que se ha encontrado es la reina de las colonias del género Dorilus con 5 centímetros de longitud. En cuanto a polillas, la llamada Atlas tiene el récord si la mides de punta a punta de las alas, 30 centímetros. Eso sí, me daría cosa. Y el récord del más grande lo tiene un insecto palo del género Friganistria que, si le extiendes las patitas, llega a medir 64 centímetros. Yo no se las voy a extender. O sea, sí son bastante enormes. Pero ¿por qué no los hay del tamaño de caballos, elefantes o jirafas? Pues son básicamente dos razones. La primera es una razón matemática. Se llama la ley del cuadrado cubo y fue descubierta por Galileo, allá en el siglo XVII. ¡Qué gran siglo fue aquel! Bueno, ¿y en qué consiste esta ley? Para entenderla de manera sencilla, imaginemos que nuestro insecto es un cubo. ¡Ay, míralo qué lindo! Este cubo mide un centímetro de altura. Por lo tanto, una de sus caras mide un centímetro cuadrado y toda su superficie seis centímetros cuadrados. Y el volumen de su cuerpo completo, pues un centímetro cúbico. Y por la densidad de su cuerpo, digamos que pesa un gramo. Ahora, imagínate que queremos hacer al insecto el doble de alto, dos centímetros. De repente el área se cuadruplicó. Una de sus caras mide cuatro centímetros cuadrados y su superficie total veinticuatro. Pero su volumen sufrió un crecimiento todavía mayor. Ahora tiene ocho centímetros cúbicos y por lo tanto pesa ocho gramos. O sea, multiplicar el tamaño por dos significó multiplicar su área por dos dos veces y su volumen por dos tres veces. O si lo decimos de manera más formal, cuando un objeto se somete a un aumento proporcional en tamaño, su nueva superficie es proporcional al cuadrado del multiplicador y su nuevo volumen es proporcional al cubo del multiplicador. Por eso se llama ley del cuadrado cubo o ley cuadrático cúbica. Imagínate entonces que queremos que nuestro insecto cúbico mida un metro de altura. Significa que multiplicamos la altura original de un centímetro por cien. El área de una de sus caras es ahora de cien al cuadrado. Cien por cien es diez mil centímetros cuadrados. Como tiene seis caras, eso es sesenta mil centímetros cuadrados. ¿Y su volumen? Cien al cubo. Cien por cien por cien. Un millón de centímetros cúbicos. Su peso es entonces de un millón de gramos. Mil kilos. Nuestro insecto ya pesa una tonelada. Ay, crecen tan rápido. ¿Y cuál es el problema? Pues la fuerza de las patas. A nuestro insecto de un centímetro pongámosle seis patitas prismáticas. Como sabes, los insectos suelen tener patas muy delgadas. Digamos que las de nuestro insecto tienen un milímetro de anchura. La fuerza de soporte de una columna de cierto material o de los músculos se mide por su sección transversal, o sea, el área que queda si la cortamos transversalmente. En este caso es de un milímetro cuadrado. Seis milímetros cuadrados si lo multiplicamos por las seis patitas. Ah, suficiente fuerza para levantar un gramo. Si vamos a nuestro insecto de un metro, proporcionalmente sus patas tendrían una sección transversal de un decímetro cuadrado. Si fueran columnas de quitina sólida podrían funcionar, pero con sus articulaciones hechas de tejido muscular, esas patas son insuficientes para sostener y mover una tonelada de peso. ¡Auch! ¿Te imaginas ahora una que midiera unos tres metros? Por eso los animales terrestres grandes tienen una estructura muy diferente a los insectos. Un elefante pesa unas seis toneladas y tiene piernas de treinta centímetros de diámetro con hueso sólido en su interior. La estructura de una pata de hormiga no tiene huesos y simplemente no soportaría su peso. La segunda razón es por la respiración. Ningún artrópodo, incluidos los insectos, tiene pulmones como los nuestros. Respiran a través de orificios en su cuerpo llamados espiráculos, que llevan a una red de tubos llamados tráqueas y tráqueolas. No tienen dónde almacenar aire. El oxígeno simplemente se difunde de manera pasiva a todas las células. Algunos insectos grandes tienen músculos que ayudan a que el aire circule, pero los más chiquitos ni siquiera tienen que moverse, pues resulta que un insecto gigante con las tráqueas en su proporción original moriría asfixiado. El aire simplemente no podría llegar a todas sus células, porque aquí aplica la misma ley del cuadrado cubo. Mientras más grande sea el volumen del insecto, es necesario mayor diámetro de las tráqueas. Si lo vamos haciendo crecer, llegaría un punto en que el insecto sería pura tráquea, sin espacio para otros órganos o funciones. Algunos arácnidos, como las arañas y escorpiones, tienen algo llamado filotráqueas o pulmones laminares, que son estructuras en forma de libro que les permiten aumentar la superficie de difusión del oxígeno, pero no se parecen en nada a los pulmones que tenemos los vertebrados que respiramos aire. Seguro desde hace rato estás pensando, ¿y los insectos prehistóricos? Sabemos que había unos enormes. Por ejemplo, el Meganeura era un ancestro de la libélula que medía hasta 70 centímetros. El insecto más grande de la historia. Otro artrópodo gigante es este pariente de los mil pies llamado Artropleura. Llegaba a los 2 metros de largo y pesaba hasta 50 kilos. ¿Cuál es su secreto? Pues que vivieron en el periodo carbonífero, hace más de 300 millones de años, cuando el mundo estaba cubierto de pantanos y la atmósfera saturada de oxígeno. Se calcula que había entre el 30 y el 50 por ciento más que en la actualidad. ¿Y qué tal en el agua? Ahí no hay insectos, pero sí artrópodos enormes. Crustáceos como el cangrejo gigante japonés que mide 3 metros de punta a punta de sus patas. O el cangrejo gigante de Tasmania que llega a pesar 13 kilos. Y es que en el mar las condiciones son muy diferentes. Entonces en realidad no es cierto que no es posible que existan insectos gigantes. Lo imposible es que existan en la superficie de la Tierra tal como es hoy. Pero ¿qué tal en otro planeta? Si llegaras a viajar a un planeta saturado de oxígeno y con gravedad menor que la de la Tierra, ¡bichos colosales podrían estarte esperando! ¡No gracias! ¡Curiosamente! Agradecemos a Triple Ten por patrocinar este episodio. Recuerda que tienes un 50% de descuento en el curso de tu elección haciendo clic en el link de la descripción y usando el código CURIOSAMENTE. Cuéntanos en los comentarios si te gustaría o te asustaría que hubiera insectos gigantes. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete y toca la campana para que te avisemos cada vez que publiquemos videos nuevos, o sea, los domingos por la mañana. Si quieres colaborar con la comunicación del conocimiento, puedes apoyarnos usando el botón UNIRSE o a través de PATREON.COM-CURIOSAMENTE y así formar parte de nuestra comunidad, participar en la selección de temas para los videos y tener otras recompensas.